La ninfa acuática. De nuevo empezó a llover en el Valle Múvil. No como para que se produjera una inundación, pero lo suficiente como para que todos estuvieran deseando que parara de llover y saliera el sol otra vez. ¿Cómo puede ser tan tonta la gente? ¿De quién estás hablando? La Múmin y Snor Maiden. Tan sensatos y míralos. Parece como si se acabaran de conocer. Cuando te enamoras, te vuelves tonto. ¿Qué estupidez? Algún día también te ocurrirá a ti. Espero que todavía no. Además, todos están ocupados. Mamá y papá Múmin están casados. Snork siempre con sus inventos. Y Emulen, Emulen es muy mayor. El inspector no está mal, pero está loco por Mimble. Snookin es el único que no tontearía conmigo, pero a mí no me interesa. Solo me queda... ¿Quién? Alguien que no es un buen especímen. ¿Qué quieres decir con eso? Me gustaría que me cortejaran, no que hagan el tonto y que me den regalos. ¿Regalos? Me ves a mí cortejando a alguien y regalándole flores y cajas de bombones. No, yo no podría hacer eso. Los bombones me los como yo. Sí, ya lo veo. ¡Qué ricos! Bueno, tengo que irme. ¿A dónde vas? No quiero que lo sepas. ¿Algún lugar donde puedas encontrar oro? ¿Cómo lo sabes? Solo eso te impediría la siesta. May, prométeme que no se lo dirás a nadie. He oído que se puede cribar oro en la parte más alta del riachuelo. Aquí en el valle ya no hay oro. De acuerdo, no diré nada. No puedes imaginarte cómo me gusta el oro. Oye, May, ¿a dónde ha ido Snookin? Lejos, a olvidar el amor que siente por mí. ¿De verdad? ¿Qué idea más absurda conquistar una chica? ¡Qué tontería! Oh, parece que lloverá otra vez. Será mejor que me dé un poco de prisa. Creo que debería haber preguntado el camino. Oh, qué niebla. No se ve nada. No puedo ver el río. Será mejor que regrese a casa. Oh, ¿dónde está el camino? ¡Eh, hay alguien por ahí! ¡Oh, socorro! Tendría que haber venido con May. Ella nunca se pierde y encuentra siempre el camino. ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, tengo miedo! ¿Qué es esto? ¡Mmm! 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 ¡Espera! ¡No! 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 Oh, qué chica tan guapa. ¿Has encontrado oro, Sniff? ¡Eh, Sniff! ¡Te estoy hablando! ¿No me oías, Sniff? Por favor, déjame solo. ¡Ya es de día! ¡Hombre, sniff! Desde aquel día, Sniff siempre iba al riachuelo de la montaña. ¿Qué demonios le ocurre a Sniff? Mullen me ha dicho que todos los días se va por la mañana y no regresa hasta la noche. Igual que la semana pasada, ¿verdad? Sí. ¿Qué estará haciendo allí arriba? ¡Ahí viene! ¡Qué niebla! ¿Qué? ¿Estás diciendo que Mumin ha seguido a Sniff? Sí, dijo que quería averiguar por qué Sniff se va cada mañana. ¡Oh, vaya! ¡Qué pena! Yo quería ir a buscarle y comprobarlo. Estoy segura de que Mumin conseguirá descubrirlo. ¡Oh, ahí está! ¡Mumin! ¡Has vuelto! ¿Qué ha estado haciendo Sniff todo el día? No puede haber ido en busca de oro porque nunca trae. ¡Mumin! 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 Te estoy hablando. ¡Oh, mal! ¡Snormaiden! Lo siento, ahora no puedo hablar. Quiero que me dejéis solo. Dijiste que podríamos confiar en que Mumin lo averiguaría, ¿no es así? Sí. ¿Cómo está? Lo único que dice es dejadme solo. ¿Y no quiere comer? No, está como Sniff. Esto es algo serio. ¿Qué demonios les habrá podido pasar aquí arriba? Mañana iré a averiguarlo. Oh, no. Es demasiado peligroso para ti. ¿Qué quieres decir con peligroso? Allí uno se pierde muy fácilmente. Y mientras no sepamos qué les ha ocurrido, debemos tener mucho cuidado. Es un asunto que requiere experiencia, osadía y astucia. Iré yo. Ten cuidado, papá Mumin. Oh, no te preocupes. Todo saldrá bien. Tengo mucha experiencia y astucia. Ten mucho cuidado. Tengo un asunto. Tengo un asunto. Tengo dos, papá. Tengo dos, papá. Buenos días ¿Qué pasa, papá Mumín? Se ha despertado muy temprano Ahora no tengo tiempo, les estoy vigilando ¿Vigilándoles? ¿Por qué? ¿Ocurre algo? Está pasando algo muy serio Es grave, Dios mío ¿Ahora qué les pasa? Papá Mumín también ¿Qué? ¿Papá Mumín también ha caído? Me temo que sí, ha llegado y se ha encerrado en su habitación ¡Qué cabezota! Me tendría que haber dejado ir a mí ¿Me pasas la sal? Pásame la sal ¿Qué pasa, Mai? La sal, por favor Ya he comido bastante ¿Mumín, el postre? Y yo también Mamá, voy a averiguar qué hay detrás de todo esto ¿Y yo? ¿Por qué no vienes con nosotras, mamá Mumín? No lo sé Sea lo que sea, lo mantienen en secreto Así que tal vez no deberíamos... Pero Mumín no ha tomado el postre Es muy grave Sí, es verdad Hola, ¿a dónde vais? A ese lugar secreto del norte ¿Dónde va todo el mundo? ¿Puedo ir con vosotras? ¿Usted también, señor Emulén? Sí, me he estado preguntando ¿Qué demonios pasará allí? ¿Crees que se trata de algo serio? Sí, parece que allí hay algo que les tiene hechizados Y eso me tiene muy preocupada ¿Un hechizo en el riachuelo del norte? Sí Ah, es posible Snufkin, ¿tú sabes algo sobre eso? No, no mucho Pero no te preocupes Creo que pronto se recuperarán Hay mucha niebla No se ve nada Esperadme, esperadme, por favor Me temo que no pueda andar tan deprisa No oigo el río Estamos perdidos Señor Emulén ¿A dónde va? Algo me dice que es por aquí Un estanque Ahí están También está mi hermano ¿Qué estarán mirando? ¿Qué ves, señor Emulén? ¿Qué es lo que estás mirando? Silencio Una ninfa ¿No hay ninfa? Oh, qué guapa A ver, ¿dónde está la ninfa? Mai ¿Qué? Mai, ven aquí ¡Mai! Yo no veo ninguna ninfa Oh, no ¿Qué ha pasado, señor Emulén? La ninfa acuática se ha ido porque Mai ha gritado Tal vez mañana Más tarde volverá Múmin Las noticias sobre la hermosa ninfa acuática se extendieron por todo el Valle Múmin Esa ninfa acuática ha fomentado una crisis para todas las mujeres del Valle Múmin y como los hombres se lo creen todo ven algo que ni siquiera está allí en realidad ¡Mujeres del Valle Múmin! ¿Cómo podemos librarnos de ella? ¡Queremos que tengamos algo! ¡Ay, qué pronto! Creo que solo hay una manera ¿Cuál? Ella vive en el estanque, ¿verdad? Pues entonces nos libraremos de él Pero a ella le gusta su estanque aunque no exista, claro ¿Entonces tienes una idea mejor? Tal vez deberíamos esperar un poco más ¡No! Las mujeres hemos sido oprimidas durante demasiado tiempo La idea de Mai es genial iremos y cubriremos el estanque ¡Sí, sí, es genial! ¡Mañana iremos aquí con picos y palas! ¡Mañana iremos aquí! ¡Mañana iremos aquí con picos y palas! ¡Mañana iremos aquí con picos y palas! ¡Mañana iremos aquí con picos y palas! ¿Pero dónde está el estanque? ¿Qué ha pasado? La ninfa ha desaparecido junto con el estanque. Yo siempre soñaba con ella. Yo también. Era tan guapa, tan guapa. Puede que haya sido una ilusión, ¿sabéis? ¿Una ilusión? Sí, ninguna mujer consiguió verla. Una ilusión. Los hombres siempre hemos tenido más imaginación. Debo decir que me gustaría soñar con ella de vez en cuando. Sí, por lo demás creo que será mejor que nos olvidemos de ella. Estoy de acuerdo. No era tan guapa como Mimble. ¿Es el mismo estanque? Sí, pero ¿a dónde se ha ido el agua? La lluvia ha arrastrado el agua del estanque. Mai, ¿este es el estanque del que hablabas? Ah, buenos días, señoras. ¿A dónde vais tan decididas? ¿A buscar oro? Íbamos a tapar ese estanque. ¿Vosotras? ¿Vosotras solas? ¿De qué te ríes? Lo siento, pero la imagen de vosotras intentando cubrir el estanque con picos y palas. ¿Mummin, ya estás bien? Claro. ¿Eres tú otra vez? Es normal, Ben. Oh, Mimble, ¿te he dejado sola tantos días? Oh, sí, inspector. Es verdad. Mimble, regresemos. Tengo mucha, muchísima hambre. Sí, yo también tengo hambre. Tengo que comeros nada. Tengo que ser. Tenías razón, Snufkin, ya se les ha pasado. Han dicho que la ninfa acuática aparece de vez en cuando sobre esta época del año en pequeños estanques de piedra que se forman, aunque yo nunca me lo he creído. Bueno, yo aún no la he visto. No, solo los hombres pueden ver esa ilusión tan especial. El amor es una tontería, pero ¿enamorarse de una ilusión? Sí, bueno, creo que voy a seguir pescando. Nadie supo a dónde fue la hermosa ninfa acuática, ni si en realidad existió. Y tal vez fue mejor así.